Tengo la miel de tus ojos y tu color en la voz Tengo tu llanto constante cada que te digo adiós Tengo una fotografía donde en tus brazos cabía Guardo tus sabias palabras a un lado del corazón Tengo recuerdos grabados y la más linda canción Desde tu boca aún te amo, sé que soy tu adoración Tú quieres que yo llegue lejos, yo quiero verte de viejo Acurrucado en mis brazos Me haces flotar si me uno Y has arreglado mi mundo cuando se cae a pedazos Tú me enseñaste a volar, yo quiero ser tu bastón Cuando te alcanzan los ojos Corre tu sangre en mis venas, soy una escala de ti Espero ser la mitad de lo que tú has sido pa' mí Que mis ramitas me quieren, como te quiero yo a ti Cuando se pasen los años y miremos hacia atrás Quiero que mires mis ojos y descubras que en verdad Todo ha valido la pena, gracias por todo papá Tú quieres que yo llegue lejos, yo quiero verte de viejo Acurrucado en mis brazos Me haces flotar si me uno Y has arreglado mi mundo cuando se cae a pedazos Tú me enseñaste a volar, yo quiero ser tu bastón Cuando se cae a pedazos Y has arreglado mi mundo cuando se cae a pedazos